Juan, estamos acá con, casi digo intendente, diputado nacional Roberto Sánchez. ¿Cómo estás Roberto? Bienvenido. Cumpliendo la promesa. Bienvenido, así es, así es. Cumpliendo la promesa que hemos asumido de hace ya al menos 7, 8 meses que ya veníamos hablando sobre este tema. Bueno, hemos tenido la suerte de que los tucumanos y Dios nos ha puesto en este cargo de diputado nacional y bien como decías vos, no sabía si decirme intendente o diputado, hay gente todavía en la calle que me dice intendente, hay otros que me dicen diputado, así que un poco para salvarte a vos el furcio. Pero bueno, justamente el domingo pasado que estuvimos en Concepción fue el último día que estuve como intendente y ahí en una sesión especial el Consejo Deliberante de la Ciudad de Concepción aceptó mi renuncia y en ese mismo momento pasó a ser el intendente de la Ciudad de Concepción, el presidente del Consejo Deliberante que es el doctor Alejandro Molinuevo, también asumió la concejal Costa que para completar los 12 concejales de la Ciudad de Concepción y el día martes viajamos, el día lunes en realidad, viajamos a Buenos Aires donde el día martes asumimos como diputado nacional, como bien decías vos, lo habíamos prometido, habíamos cumplido y bueno, estamos cumpliendo con la palabra y con todos los tucumanos ya que nos han favorecido con su voto, nos han dado ese voto de confianza y estamos ahora representando a todos los tucumanos y también a los argentinos en ese Congreso Nacional. Bueno, antes de ahondarnos en la situación política, la Unión Cívica Radical y otros temas, ustedes asumieron el martes ayer los senadores, pero ayer se vio un momento muy especial con la despedida de Esteban Burri que debido a Lela decidió renunciar, mostrando una actitud de grandeza también. La verdad que sí, muy emotivo, la verdad que Esteban Burri es una persona, no porque ahora tiene esta enfermedad, yo tuve la suerte de conocerlo a Esteban cuando fue ministro de Educación, nosotros tuvimos la suerte, un 25 de mayo hicimos nosotros en la ciudad de Concepción un desfile, un desfile de todas las escuelas, como en esa oportunidad estaba el del ministro y aceptó una invitación que le hicimos, vino a otras cosas también por supuesto ese día, pero lo tuvimos al menos una hora, una hora y media en el palco oficial de todas las autoridades acompañándonos, la verdad que un tipazo, muy sencillo, muy noble, bueno ahora ha sufrido esta enfermedad y bueno ayer ha tomado una decisión creo que ejemplar para todos, para todos los habitantes y para todos los senadores, decía él su frase, que no hay digamos personas imprescindibles, sino actitudes imprescindibles y quiere ser a una de esas, la cual él estaba tomando esa decisión, muy emotivo en un momento que él a través de su computadora, escribe en la computadora porque él no puede hablar, pero transmite, y después la llegada a su casa. Yo estuve viendo también un videíto a donde llega a su casa todos sus vecinos, esperándolos y cantando el himno nacional mientras él se baja de su vehículo para ingresar a su casa, son momentos que a cualquiera lo quiebran porque son... No a todos, pero a la mayoría. A nosotros al menos sí. Sí, no profundicemos, pues se enojan los televidentes. Roberto, bueno, ¿y ustedes? Antes de llegar, ya otra vez comenzaron las polémicas, ¿cómo estamos con el sector de Negri, la movida del Ustó? Sí, yo creo que eso se va a solucionar, es mi parecer. Nosotros conformamos un bloque de la Unión Cívica Radical, compuesto por 33 diputados nacionales y hay 12 diputados nacionales de la Unión Cívica Radical que han decidido conformar otro bloque, que es el bloque Evolución UCR, que ahí está encabezado, digamos, por Lustó, quien los maneja, Lustón, no nos olvidemos que es senador nacional, pero está como quien es el conductor de este equipo, está Giacobiti y hay otros diputados nacionales y bueno, han decidido hacer otro bloque. Creo que en los próximos días va a seguir habiendo este tipo de charlas, de conversaciones para ver si se puede integrar un solo bloque, que sería lo ideal. ¿Vas a trabajar por eso? ¿Esa es tu idea? Sí, yo estuve conversando con algunos dirigentes, también manifestándole esta opinión que tenemos los radicales de que podamos hacer un solo bloque, estuve hablando con autoridades y viejos dirigentes nacionales y también nuevos y bueno, creo que es posible, ¿no es cierto? Vemos cuando pase todo esto, seguramente después hay elecciones, justamente el viernes que viene de autoridades nacionales del partido, ahí seguramente se va a procurar también tratar de insistir para que se vuelva a armar un bloque único, digamos, en la Unión Cívica Radical. Bueno, Roberto, y en cuanto a la provincia, la normalización del partido, los interventores dijeron que a fines de marzo, principios de abril... Sí, esa es la idea. Yo estuve justamente conversando ayer con uno de los interventores, están trabajando y planificando, sabemos que ahora viene fin de año, viene enero y... ¿Con cuál interventor hablaste? Con Maquerola, estuve con él, ayer tuvimos un importante acto que se hizo en Yerba Buena, que la municipalidad, digamos, el caso este de, no de la municipalidad, sino Maquerola, que es uno de los interventores. Entonces, sabemos que hoy es 10 de diciembre, una fecha emblemática para los radicales, para los argentinos, es la vuelta a la democracia, donde un 30 de octubre del año 1983 ganaba Raúl Alfonsín con el 82% de los votos y volvíamos a la democracia, ¿no? Y fue justamente un 10 de diciembre donde asume Alfonsín. Y bueno, era un recordatorio de eso. Nosotros estuvimos allí haciéndole homenaje a la democracia, a Raúl Alfonsín, al Día de los Derechos Humanos. Y bueno, después de eso fuimos a tomar un café y pudimos hablar también de lo que pasa en el radicalismo y la idea es poder normalizarlo al partido. No se lo hizo, primero por la pandemia, después que venían estas elecciones, las elecciones nacionales y seguramente a principios del año que viene se va a estar normalizando el partido. Bien, ¿tenés algún candidato? Vos no vas a ser candidato a presidente del partido. No, no, hay que hablar con todas las líneas políticas. Lo ideal es que tengamos un partido formalizado, que tengamos un partido que pueda expresar lo que es el radicalismo y que esté siempre presente en todas las opiniones que tiene que estar un partido marcando el rumbo de la Unión Cívica Radical en la provincia. Así que voy a estar a la altura de las circunstancias. Yo voy a estar colaborando, ayudando. Y lo ideal es que todas las líneas políticas estemos conversando, dialogando para llegar a formar una elección que se elija por medio de los afiliados y si no, es posible, como hubo en otras oportunidades, también algún arreglo de que se vayan cubriendo los cargos necesarios. Pero bueno, la última vez no nos olvidemos que fuimos a las elecciones, fuimos a las urnas. El último presidente fue el doctor Julio César Herrera, que fue elegido por los afiliados de la provincia. Así que están dentro de las posibilidades y bueno, hay que trabajar en función de normalizar el partido. Juan. Roberto, a ver, la mejor razón. En esta etapa, como diputado, decíamos, escuchamos recién a la gente de la izquierda hablar de este acuerdo, de lo que puede llegar a ser un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de parte del gobierno de Alberto Fernández. Va a necesitar, claro está, el apoyo de Junto por el Cambio. Refrendar un convenio de esta naturaleza no lo puede hacer un partido o el gobierno solo. ¿Qué postura tiene Junto por el Cambio? ¿Hablaron algo? ¿Cuánto le va a costar al pueblo este acuerdo? Sí, a ver, te puedo hablar en cuanto a la macro. Sí, sí, claro. Al fino, no. Pero no se conoce tampoco. No, no se conoce nada. Pero, a ver, el gobierno nacional se ve en la obligación de arreglar con el Fondo Monetario. De alguna manera, hay que ver los términos, por supuesto, pero tiene que arreglar. No puede seguir sin arreglar con el Fondo. Pero no puede ser a cualquier precio tampoco. No, tampoco, por supuesto, estamos hablando que sí. Lo primero que tiene que hacer el gobierno argentino, desde acá en más, es el problema que tenemos los argentinos y los distintos gobiernos que han ido pasando es el déficit que tenemos. El déficit. Nosotros, los argentinos, el gobierno, gasta más de lo que recauda. Ingresos. No hay más. Entonces estamos en déficit permanente. ¿Y cómo cubre ese déficit? Con emisión monetaria. ¿Qué pasa cuando hay emisión monetaria? Tenemos el problema grave que es la inflación. Tenemos la inflación más alta de toda Sudamérica, de toda América. Estamos casi en el puesto 140 y pico a nivel mundial de lo que es la inflación. Y eso es justamente lo que más pega, hablemos de alguna manera, a los que menos tienen. Y afecta a aquellas personas que menos tienen. Eso es un impuesto diario que te va comiendo la plata. Tremendo, pero tremendo. Vos, el primero de un mes, podés comprar una determinada cantidad de cosas. Llegas al 31 o al 30 del mismo mes y ya no compras la misma cantidad de cosas. Y al otro mes pasa lo mismo. Entonces, de alguna manera tiene obligaciones. El gobierno nacional tiene obligaciones de pago al Fondo Monetario y a otras entidades. Hay que arreglarlo. Será años de gracia, será cuatro años, cinco años, se pagará menos, pero tiene que arreglarlo. Arreglo con el Fondo Monetario, hay que hacerlo. Además, la vicepresidenta de la Nación, por medio de su carta, ya dijo, al menos, digo, a insinuar que hay que arreglar con el fondo. Sí, dijo, Alberto tiene la lapicera. Acá lo que tenemos que hacer es fomentar la productividad. Tenemos que producir más. No hay forma de salir de la pobreza. Bueno, ahí está pasando esa foto donde estuvimos ayer, muy bien por la producción, ¿no? Aquí es donde estuvimos festejando, digamos, el 10 de diciembre, que es la vuelta a la democracia. Bueno, volviendo de nuevo. Acá de nuevo hay que producir más. No hay forma de generar nuevas fuentes de trabajo si no aumentamos la productividad. Y para aumentar la productividad hay que hacer inversiones. Y las inversiones tienen que venir. Entonces estamos ahí. Si es primero el huevo, la gallina, tengo que producir más. Entonces tenemos que arreglar... Esperemos que no haya mucho sacrificio para el pueblo argentino. Pero tenemos que partir de una base y tenemos que tomar conciencia que muchos dirigentes no lo tienen en cuenta. Somos pobres. La mitad de los argentinos somos pobres. Casi el 30 y pico por ciento de las personas que están asalariadas en blanco no llegan a cubrir. Son pobres. A pesar de que vos tienes un trabajo. No llegan al límite. Entonces estamos hablando que somos pobres. Tenemos que trabajar. Nos tenemos que meter en la cabeza que somos pobres y tenemos que trabajar para salir de la pobreza. Es claro. Seguro. Bien, Roberto, cumplido este paso de diputado. Asumiste la banca tal como lo venías diciendo. Y afirmando en el principio que no eras candidato a testimonial. Que me preguntaste como cinco veces. Cada vez que venías me preguntaban lo mismo. Bueno, ya está. Ya me lo has contestado el martes. Ah, bueno. Así. Y ahora para el 23 se está con la mira puesta en la gobernación. Sin duda que es así. Sí. A ver, nosotros a nivel nacional hicimos una muy buena elección y junto por el cambio hemos ganado a nivel nacional. Hay expectativas a nivel nacional. En la provincia hace 22 años que la oposición no tiene estos resultados. Por diferentes motivos. Por diferentes motivos. Nosotros en esta última elección sacamos el 40% de los votos y el oficialismo sacó el 42%. Estuvimos a dos puntos. Estamos hablando de solamente 20.000 votos de diferencia. Así que bueno, hay una esperanza. Hay una alternativa. Hay un... Nosotros vemos así al final de ese túnel una pequeña lucecita de que es posible un Tucumán mejor. Estamos absolutamente convencidos de que Tucumán puede estar mejor. Y vamos a trabajar en ese sentido. Conjuntamente quienes conformamos junto por el cambio. Que son varios los partidos que la conformamos. Y la idea es aumentar la base de sustentación como lo están haciendo en distintas partes de la Argentina a nivel nacional. Juntos por el cambio. La idea es acá también en la provincia. Así que vamos a trabajar en ese sentido para darle una alternativa a todos los tucumanos que va a ser de Juntos por el Cambio. Y que podamos cambiar el gobierno de la provincia. ¿Dónde vas a tener, ya vamos a ir con un mensajito, ¿dónde pensás que vas a tener mayor apoyo? Los radicales, la vieja guardia y con vista a futuros acuerdos políticos a lo mejor pueden ciertas objeciones. También vas a tener que tratar de manejar el poder interno. Seguro que sí, seguro que sí. Siempre hay rispideces, siempre hay... En todos los partidos, eso se da en todos los partidos. Vemos el oficialismo como está hoy a nivel nacional, ¿no es cierto? La disputa de Massa, la disputa de la expresidenta, la disputa de Fernández. Hay disputas, ¿no es cierto? Igual hoy también en el mismo PRO hay disputas, hay disputas. Pero bueno, eso hay que sentarse, conversar, charlar y seguramente va a haber acuerdos. Esa es la idea para que podamos darle la alternativa que los tucumanos están esperando de nosotros. Nosotros vemos que los tucumanos hoy tienen una esperanza y queremos trabajar en ese sentido para poder satisfacer las necesidades que hoy tienen los tucumanos. ¿Tenemos mensaje, Lauri? Sí, buen día. Yo soy peronista, pero veo en Sánchez un futuro gobernador. Soy Fabián de Lomas. Vamos con otros mensajes. Saludos desde Bellavista, haciendo unos fideos amasados y mirando el programa. Bueno, ¿qué me gusta el fideo, Roberto Sánchez? Me gusta, me gustan los tallarines. Nos fuimos de un mensaje político a los fideos. Ahí está. Está lindo, ¿no? Está lindo el día para comer unos buenos fideitos. Mirá la foto que nos están viendo, diputado nacional, dice un gran dirigente con mente y alma que construye cosas buenas por y para la sociedad. Yoli de Concepción. Vamos por otro. Sacó la fotito. Ema de Famayá también mandó un mensaje. ¿Sí? Bueno. Bueno, es radical, Ema. Muy bien. Bueno, muy bien. Roberto, el gusto de haberte tenido. Llegaste tarde hoy. Sí, bueno. Estaba complicada la ruta, mucha lluvia. No, hay que manejar con cuidado la 38 vieja con el tema de la lluvia. De verdad te digo, estaba muy complicado, cargado. No, sí, sí, cargamos botas y... Pero ahí, cuando llueve y se produce esa neblina permanente detrás de un camión, de un colectivo y bueno, hay que andar con cuidado. ¿Manejas vos o tenés...? Vine con un amigo, así que... ¿Manejaba él? Manejaba él. Yo venía... ¿Qué tal ese copiloto? Mejor ese piloto. Ah, mejor ese piloto. Bueno, muchas gracias. Yo esperemos que podamos estar acá antes del 24 o antes del 31. Sí, seguro. Pero bueno, si no nos vemos, que pasen una linda fiesta, una feliz Navidad y un propio Año Nuevo. Pero pretendería estar al menos antes de fin de año para que nos inviten y brindemos antes de fin de año. Bueno, un mensaje más nos queda. Sí, espero, dice, buen día, espero puedan entregar este mensaje al flamante diputado. Los jubilados tucumanos ponemos todas las esperanzas en usted. Soy jubilada de la mínima, trabajé toda mi vida con todos mis papeles en orden. Espero que luche por nosotros. Bueno, la verdad que están muy castigados los... Roberto Sánchez, gobernador, campero, vice. Bueno, los mensajes que siguen ingresando. Bueno, Roberto, muchas gracias por la visita. Muy bien, muchas gracias. Seguramente vamos a estar antes del fin de año. Felicitaciones por el programa y toda la producción. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Roberto. Bueno, está ahí...